Es momento de darle la bienvenida a una amiga de la casa que nos trae recomendaciones para este fin de semana Mika Swin Mika Mendoziti Mika Mendoziti Swin Ahí está, te olvidaste de mi segundo nombre ¿Cómo estás Mika? Todo muy bello, por suerte, hoy está frío en un lado de mí me gusta seguir en el fin de algo calentito algo bien bomba para la panza Obvio El frío invita a eso me parece Va a estar nubladito, va a llover entonces hay que ir pensando en que vamos a comer Ya medio hambre Hoy les tengo unas recomendaciones muy muy ricas que les van a encantar Arrancamos una nueva sección en Mendoziti que son sabores del mundo en Mendoza así que también vamos a tener una recomendación de venezolanos acá en Mendoza que nos cocinan sus delicias Decime que hay unas arepas por ahí Obvio que sí Y va a haber sorteo, obvio también Para que quieran probar esa comida al final como siempre el sorteito Muy bien, ¿con qué propuesta arrancamos? La que ustedes me digan La de jockey primero Ok, un café clásico te digo Tradicional en Mendoza Icónico Mirá, el más antiguo Ay, mirá Cocina de Mendocinos del Team Salado que son fan de merendar Les traigo la mejor recomendación del mundo Un local con los mejores sanguchitos XL Y a un precio que te morís Hoy les traigo la reseña de Jockey Club La cafetería más antigua de Mendoza Es una empresa familiar que ya va por la cuarta generación Venía a comer sanguchitos Mirá lo que era este tostado con mucho jamón y queso por solo 480 pesos Una locura Sanguche de jamón crudo, queso, tomates deshidratados y rúcula Estaba espectacular Pero un poquito seco Lo amor de mi vida Este sanguche con 30 kilos de jamón y queso Con una palta cremosa espectacular El pan de estos sanguchitos era de otro mundo Lo amo También fan del tamaño que tiene el exprimido en este local Y para el calorcito me pedí un frappuccino Que es café frío con chocolate y crema Estaba delicioso Como para probar algo dulcecito del local Probamos la mirar una que estaba espectacular Y la torta que podría mejorar la presentación Pero estaba riquísima Tienen opciones vegetarianas y paracelíacos Cerramos con este vermú espectacular Y les dejo la carta para que chusmeen todos los precios Que son increíbles Ay, los sanguchitos Ey, y que buenos precios Muy buenos precios Yo creo que en ningún otro lugar te pedís un sanguche De ese tamaño que incluso para compartir podría ser No, no, olvídate Sumamente Los bien grandes así Vos viste lo que salía Nada Además como es una cafetería Viene en el centro La más antigua de Mendoza Es muy del paso Ahí va mucha gente Come, se va Así que es el café Rapidito Espejo de España Sí Espejo de España Sí Las cosas que probé ahí eran espectaculares Bueno, ustedes ya lo vieron Rellenísimos los sanguches O sea, es la especialidad de la casa Los sanguchitos Por eso en eso hice hincapié Y la verdad es que estaban increíbles El de palta fue el que más me gustó Porque la palta le avisa esa cremosidad Estaba bien Cuidate Alineadita Estaba muy sabrosa Muy rico hasta el sanguchito Los tostados espectaculares Este lugar no lo recomiendo solo por el precio Sino porque de verdad Los sanguchos son increíbles Estaban muy pero muy buenos Perfecto A mí me encanta Tenemos que ir al jockey Entonces aparte Qué bonito que sean Cuatro generaciones De una familia Me encanta Mucha historia Y está todo ambientado Han mantenido el estilo Así que la verdad está bueno Muy mendocino Muy mendocino Hay algo que me gusta también Para tener en cuenta Este que ahora está muy de moda Como el café de especialidad Que es más fresquito Acá me dicen Acá lo mandamos caliente Así Que se queme el café No nos importa nada Así que la verdad Que está muy rico Si te gusta el café Si te gustan los sanguchitos Tenés que ir a este Muy bien Y ya nos adelantabas Nuevo segmento de Comidas del mundo Pero acá en Mendoza Primer destino Venezuela Primer destino Venezuela Vamos a viajar allá Qué rico Inauguramos esta sección Viajando A los mejores sabores De Venezuela Venezuela food Es una joyita escondida A la que sí o sí Tenés que reservar para ir También podés pedir Por delivery O take away Arrancamos con la degustación De empanaditas Que es un imperdible Si no en el local Esta era con masa de maíz Podés pedirla de pollo De carne Los pequeños tenían Queso llanero Que es un queso venezolano Espectacular Pasando por las principales Probé obviamente La arepa pabellón Que estaba deliciosa Pero mi favorito Fue el patacón Como un sanguche Pero en vez de pan Tiene plátano frito Estaba delicioso Y además súper fresquito Muy rico Yo probé el de cerdo Pero hay de un montón De variedades Y una cachapa Que es una tortilla De choclo relleno Con mucho queso llanero Que como les dije Es originario de Venezuela También que todos los platos Me parecieron súper diferentes Y nuevos Es comida hecha por venezolanos 100% caserita Y no solo tienen eso Sino también bebidas venezolanas La que más me gustó Es una casera Llamada papelón Súper tradicional De Venezuela Estaba espectacular Seguinos para más recomendaciones En Mendoza Me encanta ¡Qué viva! Cuando pruebes esas cosas Decirme Quiero ir allá A vivir No, porque las cosas De verdad son Lo hace todo No, no Espectaculares Arrancando por la bebida Que es algo nuevo Claro, original Algo distinto Súper raro Ya bueno Tenés las industrializadas Que se consumen A tan venezolana Que está muy bueno Si querés probar Como gaseosas nuevas Está genial Y me encantó a mí La casera El papelón Es de caña de azúcar Y es un espectacular De verdad Estaba muy rico Lo tienen que probar Es mi más recomendado Mira También lo que me encantó Es que las empanaditas Son de masa de maíz Ajá Entonces son mucho más crocantes Que la masa tradicional de trigo Son espectaculares Vienen de un montón de sabores Los tequeños Son los favoritos De acá De los argentinos Porque nos encanta el queso Claro Ahí tienen unos tequeños terribles Y entre la arepa Y el patacón Que es el de plátano frito Yo prefiero el patacón Ah, mira ¿Sabés por qué? Porque para mí es mucho más fresco Era como súper livianito Y estaba muy sabroso La arepa es riquísima Pero es mucho más pesada Para estos días de frío Está bueno Está bueno La tenés que probar Obviamente Obviamente Tiene que estar ahí la arepa Qué linda Lo que me encantó Es que tienen además Un montón de variedades Y él te recibe Hola ¿Cómo está? Claro Aparte con esta linda onda Que tienen Total experiencia Y por chiquitito Por eso tenés que reservar para ir Ah, ok O puedes pedir por delivery La verdad es que es un lujo Muy rico todo en ese lugar Sí, de bueno Saludos a todos los hermanos venezolanos Que tenemos aquí viviendo En Mendoza Es una gran comunidad Así que Les mandamos un beso gigante Ya los vamos a invitar a cocinar Sí, por supuesto Porque acá en Mejor de Mañana Hemos inaugurado también Este segmento de Cocina del Mundo Ya tuvimos a los amigos de Grecia Así que Venezuela quizás sea el próximo Me encantó Y tenés una invitación Para hacernos Mica Sí chicos Miren, les cuento Que se viene algo En Mendoza Hicimos una feria Un festival Con shows de bandas en vivo Mendoza Van a ver un montón de food track Opciones gastronómicas riquísimas Y stands para feriantes Siempre dándoles lugares A los emprendedores Para que puedan vender Sus productos Hay más de 68 lugares De stands para emprendedores Si quieren inscribirse Con su emprendimiento Pueden inscribirnos Por Instagram Mendoza Excelente Y ahí nos piden toda la info Y se la pasamos ¿Cuándo es la feria Mica? La feria es el 26 y 27 de noviembre La entrada es libre y gratuita Va a haber patio de juegos Para los niños Al lado patio de comidas Para los padres Que estén tranquilos Comiendo Mientras los niños juegan Ahí los dejan Perfecto Y bueno, las bandas Que son terribles Muy buena Mica Toda la info En la página de Instagram de Mica La encuentran como Mendo City En las redes Para más propuestas gastronómicas También por supuesto Este fin de semana No vayas a comer a donde siempre Van con tu familia Con tu pareja Exacto Animate algo diferente Probando cosas nuevas Mica, gracias Un placer Mica Como siempre Un placer Mica, gracias Mica, gracias